Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al juez Todos le dicen el centenario, por la roya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, si acabaron todos sus desprecios No más porque trajarnos el daño, ya ven con el signo de besos Lo persigue el gobierno caballos, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles baja a ratos y regresa con un dineral El residuo arderé desde arriba y las cumplen como de tu lugar Al peligro ya se acostumbró y por eso no le temía nada Que rumores de paz sean tranquilos por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco y también por las vegas de Barba Con la mafia se gana dinero, pero te necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún terror Siempre me anda arreglando el pellejo, por las leyes o por el patrón Todo para ir a ustedes Vámonos, también sigue presente La roya y la arena, ¡vámonos! Ahí te va el metido Y sé Estoy queriendo a la luna y a la morena también Estoy queriendo a la luna y a la morena también El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna lo supo amar Dispense mi buen amigo, yo no puedo aconsejar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo, me pregunta al valedor Agarras dos pa' pronto, para gozar del amor Con la rubia y la morena, para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, me pregunta al valedor El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Viviendo entre tanta estrella, ninguna lo supo amar Dispense mi buen amigo, yo no puedo aconsejar El lucero desde el cielo, mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo, me pregunta al valedor Pero una estrella me dijo, me pregunta al valedor Para cambiar de sabor Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo, me pregunta al valedor Adiós Director En el valedor Penel Capricornios